La higuera, buscó fruto y no salió, al momento lo maldijo y la higuera se secó. Jesucristo fue la higuera, buscó fruto y no salió, al momento lo maldijo y la higuera se secó. Se secó, se secó, la higuera se secó. Dale, 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 con sabor a Cristo mi hermano. Joder, mi hermano, no se te gocen de él, hay que ver mi hermano de joven. Con sabor a Cristo mi hermano, para que no te confunde, seguimos siendo la orquesta de consejón celular. Y vuelve, el sabor de la marita, el instrumento autóctomo, el guatemilita. Guatemala te espera, paisano, regresa pronto, porque tu familia te ama y te espera también. ¡Ajulia! 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 Y siempre con sabor diferente, los hermanos, sabor de Cristo. La familia es por acá, emisiones Arribles de ánimo, mi hermano La voz de Cristo que saluda Este pueblo feliz hoy te encanta Como Jesús, mensajero de amor Hoy subo ya hasta el cielo de barra Llegó guirre y un suave dolor Las montañas de tinta esmeralda En circunstan la verde laguña Hoy adoran con flores en su falda Y al circuera me dio la figura Arriba ese ánimo, mi hermano Seguimos a la banda Rey de Reyes Señor de los señores Doctor de los doctores Con música de bendición Música cristiana Música 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 Los cafetos se visten de gala Con librea de blanco color Exhalando la gancia que llora Al perfume del místico amor Hoy adoran su canto Hoy adoran su canto en los vientos Con margen de triunfo y de fiesta Y al compadre sus libres acercan González Con salmeres Feliz al florestal Música 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 Concepción cerrada Y su oferta Y la voz de Cristo Tercer producción Y tenemos por acá Ese arreglo de la orquesta La voz de Cristo Que nos dice así Aleluya hermanos Adelámele a Cristo Porque Cristo vive En nuestros corazones Aleluya Señor mío Y Dios mío Le adoramos Padre Arriba ese ánimo María ¿Dónde están los queridos Que dicen Aleluya Aleluya ¿Dónde están los que dicen Gloria a Dios Aleluya ¿Dónde están los que dicen Aleluya? Aleluya Hay una tierra nueva ¿Dónde están los que dicen Aleluya? ¿Dónde está los que dicen Aleluya? Gózate, gózate, la presencia de Dios Porque Cristo te ama mi hermano ¿Dónde están los que dicen Aleluya? ¿Dónde están los que dicen Aleluya? ¿Dónde están los que dicen Aleluya? ¡Suscríbete al canal! 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 huracán en usa carlos carlos de kek balán carlos enrique rastón en usa hugo narcisio balán en usa y carlos das perebal en usa jose pich en usa ofelia perebal solís nueva york esteban huracán citamul carlos dos perebal en usa erró ni armando rastón solís en usa rodolfo huracán huracán en usa kevin perebal alfonso su luis salazar en usa sandra verónica huracán en usa ricardo dolores gonzález también el hermano rudy huracán salazar ramón solís bayron y ovani citamul en usa y también el hermano edgar rolando bosel jula jug en brooklyn nueva york y también el hermano alberto lopik bosel en usa reginaldo su luis en los ángeles california luis enrique su luis en los ángeles california calixto balán el leonardo lopik en usa santos catarino sequec eduardo perebal toc nueva york fabiola huracán isaías ya sean perebal en usa laura marina huracán o laura marina jula ju huracán edgar alexander tostos en usa juan juan carlos citamul en nueva york victor lopik tash también el hermano armando ya sean perebal michael armando balán estos son los hermanos que colaboraron económicamente con los hermanos del comité pro fiesta a ver todos los hermanos que estamos acá reunidos y debemos ver todos los aplausos para estos hermanos colaboradores de esta gran fiesta de este gran evento espiritual que se está realizando en este día siempre desde el viernes sábado y domingo bendiciones para todos nosotros y también para los hermanos que se encuentran allá radica en la unión americana así también siempre ellos nos están viendo a través de los medios comunicaciones producciones garcía y producciones la grande de sololá bendiciones y dejamos al hermano ovidio con nosotros muy bien hermanos entonces este día domingo hermano presidente hermano presidente enrique para que napa alizarri o algún integrante directiva para que ya un coche aviso mis hermanos y después de este aviso pues la oración final que encompa nuestra hermana felipa balam leja hola hermana chi especial rato pues esta oración final así que si nuestro hermano enrique kirí o alguien de la directiva se pueden ya alguna información me imagino que ya son ya más de las doce y media entonces ya pues disfrutar pues un delicioso almuerzo que no colaborar los hermanos masyute los hermanos sino que todo el pueblo porque mis hermanos chihuah verdad pues ahora lo vamos a disfrutar mis hermanos masyute los hermanos sino que de repente ganar poco más adelante pues también los hermanos de la directiva la kitaman a chiquejolitz proyecto o a chiquejong compran para la gloria de dios padre así que tiempo al hermano bien mis hermanos eh chunca ya pohon aviso eh chiquejontir hermanos y hermanas que también que recibir que alimento por favor choc tibana cola tibana ushifila para que de esa manera pues ni a recibirse alimento por favor chunca hermanos y hermanas que ni que más de alimentación tibana ushifila por favor ushifila tibana para que de esa manera pues usted ordenadamente creo que esta gente que co-producción garcía que también co-producción la grande eh esta gente que visualizar otras personas y así que por favor orden recomendar bastantemente chihuahua así es de caja ni hermanos también que no es para la iglesia y nada va a tener paciencia ya junta directiva pues esta gente que van a preparar lo que hace que trajo a la alimentación y ya esta gente que van a distribuir solo que también hermanos pero ya en breves tres minutos pues contigo en igual que igual que hermanos que van que yo van a tener ya tres días que también querí mismo que el cansancio que hagan en estos días pero al final dios pues el corano bendecir hasta el momento y mateos serán dios también verdad y así mismo pues y hagan animar a han y pues en cambio visualizar estas dos producciones pues y hagan animar verdad en las cosas de dios porque realmente con dios no falla cojón ca dios verdaderamente es un amigo fiel que dios nunca en coreata y dios coja en todo momento así es de que ánimo a todos y también a han pepe sin cambio visualizar estas dos producciones van a agradecer que a juntir a han y can visualizar y así mismo así mismo a dios que yo estoy muy agradecido porque ni majalá a dios verdad porque era el único que campanilla no va y o jorkana acción en el tiempo el presidente y la junta directiva de la comunidad para que otros avisos ni aria amén hermanos bien hermanos y hermanas aquí si uno que la verdad y lo agradecido delante de la presencia de nuestro dios porque ya han bendecido acá parroquia verdad porque hermanos como tesorero pues serían con suficiente alimento hermanos lo único que hay 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 porque porque yo aquí para hermanos paciencia alimento o suficiente hermanos Mateo su Dios y Mateo su Dios de todas maneras hermanos y van a agradecer a Dios que los hermanos de la unión americana la verdad es una bendición tan grande que a Chalmigro Chavarra Dios les señaló les señaré cosas grandes que tú no conoces ya hasta aquí hermanos como presidente hermanos pues la verdad van a agradecer a Dios por Dios la gente cortó en diferentes maneras tanto como a Chalmigro Chavarra de Sorrero tal vez yo cansado pero para la honra y la gloria de Dios la gente en Callao en Callao en Callao porque porque y así que buen provecho Chihuahua hermanos y hermanas a Chalmigro Chavarra presente producciones Juntir Dios que se van a bendecir y también Javier que saluda a los hermanos Tajín y Oksupa a través en esta producción llegó presente Tajín y Oksupa la verdad Chalmigro Chavarra en Unión Americana en otros estados pues la verdad Dios que se van a bendecir y se van a animar para ver ni malas Dios que es opa ni van opa ni pensar por eso que familia se que ya can de colaboración hermanos Mateos Chihuahua redirectiva para sin que Dios y hermanos y hermanas y en el listado y Dios que se van a bendecir hermanos y hermanas en este aparato Dios que se van a bendecir entonces hermanos Carlos Luis Salazar los Ángeles California Dios me los bendiga hermano y también Catarino Tunturín perdón hermanos y Catarino Tunturíaz Dios me los bendiga hermano Catarino y Mateos Chihuahua y también a seguida familia Sotoy Esaías y Carlos Dios me los bendiga hermanos siempre es un varón de Dios siempre bien colaborar Dios hermanos es hermano es mismo es mismo ni calificar tapés y rio can car o tina cha pero es mismo hermanos Catarino y colaboración chivá hermanos amén entonces seguida está listado Víctor Sotoy Lica Mateos chivá mi hermano pues ya te mando a animar para pedir Dios yo sé que en América no es tan fácil no es color de rosas para todo la verdad vivir como es América no es tan fácil hermano Dios quiso bendecir tiene que valorar y tiene que valorar mi familia hermanos yo sé que Dios insolina y Dios quiso bendecir y enseguida Alfonso Zulwis Salazar y Chiquiria Xcoto Dios me lo bendiga hermano Alfonso Mateo Xchaua Tahin Kulatsupa a través de esta producción entonces Calla Xulistado Bayron Yobanes Chitamul Huracán también Chiquiria Xcoto Dios Dios Solín que es el lo que Natec hermanos Dachas Nier Cardios Red Natec y harina van cosechar hermanos así que Mateo Xchaua mi hermano en seguida en seguida y Sandra 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 Verónica Huracán Riaxca Xcortopa Mateo Xchaua hermana Sandra Sandra Dios Tena Solín que es el Chaua mi hermana porque la verdad red opan agua pan a pensar ruchabar ro Dios hermanos cuando América Dios para pensar y la familia para pensar primero Dios segundo la familia para pensar se ha querido Dios podrán bendecir en varias maneras hermanos si Dios tan coje en América si Dios más grande cuenta para aquí mejor pero vale la pena para sufrir un tiempo pero van cosechar en algo bueno de la familia así que Dios que van a bendecir y también enseguida Armando Yashon y familia Mateos hermano Armando Dios que van a bendecir y Dios a multiplicar y enseguida Paulino Solis Zurek Dios mi hermano Paulino Solis Zurek y la familia para Dios siempre Dios para pensar y eso es lo bueno como Dios padre y madre van a animar la familia hermanos quienes van a animar para ver Dios porque hermano también entonces seguida en el soto y quería transportó hermanos hermano mejor Mateos Dios Dios que van a bendecir y Dios que van a bendecir de la familia amén entonces entonces enseguida Sergio Alexander Balanzo Toy al mismo tiempo cortó entonces enseguida coche 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 hermanos pero ya ahorita en callar salida hermanos amén entonces enseguida coche familia Sotoy Sotoy Riyach Cortó hermanos Mateos Chihuahua mi hermano será colaboración la directiva quiero agradecer Chihuahua mi hermano de la familia Sotoy Sotoy ah perdón hermanos de la familia To Sotoy mi coche hermanos yo creo que rubaran y entonces entonces yo creo que Sotoy Mambelaria va a los 24 horas entonces tal vez por eso motivo verdad pero a lo mejor de maicobin de manera pero así es hermanos yo creo que en poquito categoría pero ahí vamos entonces vamos a seguir de la misma manera con Felipe mi hermano Felipe Huracán Seque mi hermano Felipe Mateos mi hermano la verdad hasta esta familia pues la verdad hermanos agradecer por esa bendición tan grande tan poderoso nuestro Dios Padre porque a la vez reúne que se van a ser señor y también también Edgar Rolando Bosel Julajú Edgar Edgar Rolando Bosel Julajú Mateos Chaguan mi hermano Dios cabrón cabrón bendecir y enseguida con Germán Pereval Mateos mi hermano Germán Dios cabrón bendecir y también Bartolo Pereval en los estados Brooklyn Nueva York hasta donde Dios pues Dios cabrón bendecir mi hermano así que siempre Dios las grandes obras maravillas chaguan hermano y también a seguir Laura Marina Julajú Huracán Mateos mi hermano y tu bachiller junto con letras hermano Germán Eduardo Zurek Solís Mateos chaguan mi hermano la verdad que van a agradecer por este apoyo que Dios te nace que se van a bendecir a cada uno mis hermanos y el pueblo de Dios llegó a agradecer a cada uno porque si hubo miren van actividades si hubo miren te junto refacción si hubo miren te junto Hawái como Dios y también con la verdad agradecido así que Mateos chaguan acompañar especialmente la verdad agradecido profundo que padre porque esta gente la van a apoyar en diferentes maneras así que van a agradecer ese tiempo y también van a agradecer que los hermanos amigos que con Estados Unidos Dios me los bendiga a cada uno chihuahuas hermanos y hermanas y amigos vecinos Parca municipio de Concepción Dios me los bendiga amigos y hermanos amén así que en cada tiempo hermano pero para Juan chica hermano amén Mateos hermano Enrique bueno entonces me imagino que con el almuerzo con el punto final así que nuestra hermana Felipa para que compa esta oración final y al mismo tiempo oración de agradecimiento por el almuerzo que la gente va a recibir en esta hora de la tarde buen provecho mis hermanos en el nombre de Jesús amén amén gloria a Dios para el Padre y Espíritu Santo en el nombre del Señor hermano ho por Dios Dios hermano chau en el nombre del Padre y con el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo Oh, Señor, Dios mío. Dios mío, Señor. Bendecir, Señor. Bendecir, Señor. Bendecir, Señor. Bendecir, Señor. Jesús, Mateo. Chau al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Comamente Dios, Dios mío. Mateo, Señor. Bendecir, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Santo, picado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra con el cielo. Dándolos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Díganle gracia, el Señor es contigo. Bendito en todas las mujeres y bendito es el fruto de hoy entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores. Ahora el amor más también. Gloria al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Como era en principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios, Padre, 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 Padre. Presidentes, Taji, pues quizás Taji y Shua, buen provecho. Y también, pues allá con la pausa, la actividad, una hora, dentro de una hora, pues por su limpieche, que van a continuar, pues también la segunda parte de este día. Así que buenas tardes y buen provecho. Aprovecho. muy especial de la tarde, buen provecho y para todos y cada uno de ustedes gracias por el acto de presencia, desde ya pues también contentos y agradecidos con nuestro Dios Todopoderoso, por la licencia que nos concede y sobre todo pues también de estar en un evento más sobre todo pues en un evento muy especial como acción de gracias por las cosechas y las bendiciones también de semillas en pues esta comunidad, Renovación Carismática Católica, hoy contentos y agradecidos con nuestro Dios Todopoderoso por esas bendiciones y como no, si son vital para la vida de cada ser humano es una de las cosas más especiales y sobre todo pues también algo sumamente importante de poder tener esa gracia, de poder tener ese sentimiento anticipado por esas bendiciones que diariamente pues también se nos conceden en la vida así que desde ya a todos los amigos a todos los hermanos quienes se encuentran ahí conectados con nosotros quienes también nos dejan sus comentarios por acá contentos alegres de también poder recibir esa grata compañía así que desde ya el saludo correspondiente agradecimiento también a nuestro hermano patrocinador a Jorge Mario hay también que nos ha concedido la oportunidad de estar por acá presentes ahí el saludo fraternal a toda la familia Huracán Huracán quienes por allá radican en la Unión Americana así que desde ya pues también siempre hacemos saber y hacer saber de su conocimiento que pues también no les llevamos las imágenes verdad de todo lo que por acá se acontece por cuestiones de medidas de seguridad así que desde ya nosotros por acá vamos a poder acompañarles con los saludos que también ahí nos puedan dejar por ahí serán bienvenidos y de hecho es uno de los actos más especiales y sobre todo pues también los esperamos con todo el corazón gracias ahí a la familia Huracán Huracán también por todas las atenciones saludamos también a la familia Sequec específicamente a Wallace ahí también radicado en Nueva Jersey un saludo fraternal para cada uno de ellos quienes por allá también se encuentran laborando así que desde ya agradecemos siempre su infinita compañía sobre todo pues también ese espacio que nos brinda de poder llegar hacia sus hogares o pues también si se encuentra laborando en este día dominguito que todo les salga súper súper bien y sobre todo pues también siempre poder tener la fe también en que pues también los sueños y las mentes se cumplen siempre y cuando pues también teniendo muy en cuenta y muy presente como algo importante el ámbito espiritual ¿verdad? nosotros tenemos que pedir a nuestro Padre Todopoderoso que nos conceda la licencia de vida el espacio para que también así mismo nuestro día a día pueda encaminarse de la mejor manera gracias ahí a la presencia de Luisito Salazar muchas bendiciones también bendiciones para usted amigo y hermano para Esther Julajugo bendiciones hermano mil gracias también ahí por estar presentes con nosotros para Germán Toy el saludo fraternal Juracán Soledad Eugenia bendiciones a los hermanos unidos por Cristo sigan adelante en la obra de Dios acá viendo desde Nueva Jersey saludos a los hermanos de la iglesia mil gracias ahí también a la amiga que se encuentra por ahí en la grata compañía de producciones La Grande para Javier Juracán ahí nos dice pues muy buenas tardes estamos acá también en cadena de la avanza en la unión americana y claro pues también reciban un cordial saludo por este día de nuevo pues un día domingo que Dios los bendiga unidos por Cristo y reciban el cordial saludo desde Los Ángeles California mil gracias ahí también a los amigos quienes también se van reportando y quienes nos acompañan a través de un mensaje de texto a través pues también de estos comentarios tan alentadores ahí por ahí se dejó la juge estrellita Quintanilla gracias también por estarnos acompañando en esta tarde Angélica Meletz también reportándose en esta oportunidad vamos saludando pues también a varios amigos quienes ahí nos han acompañado desde que iniciamos pues esta labor de transmisión en este día domingo horas de la mañana pues también se llevó la santa la celebración de la santa eucaristía y luego pues posterior a ello fueron bendecidas las semillas quienes también la gente linda de Concepción los hermanos de Concepción son por las cuales pues también puedan superarse y dar a la familia créame es una bendición tan grande de ver todo este hermoso momento verdad las bendiciones que se nos han dado material y espiritualmente así que ellos contentos de estar en esta gran celebración saludamos también a Cristian Koshach ahí estamos saludos a la distancia saludos correspondientes para usted para Marta H.Ping para la gente linda de San José Chacayaz también hay mandamos ese saludo correspondiente Angélica Melet bendiciones hermanos estamos viendo acá en la capital mil gracias ahí por el acto de compañía y sobre todo pues también por estar ahí presentes en una celebración más una celebración muy importante ya que pues como bien lo decimos anteriormente acción de gracias por las cosechas y bendiciones de semillas de esta comunidad y claro pues específicamente agradecer el año que ha pasado de bendiciones a pesar de que se tuvo un año bastante difícil con situaciones muy diferentes a lo que era antes de verdad poder realizar las actividades normalmente común y corriente pero pues en estas oportunidades se realizan las actividades con mucho cuidado con varias restricciones también y sobre todo pues el cuidado de la salud que es uno de los cuidados de sanitización y claro pues también por lo mismo es importante tener que resguardar la salud para poder estar de pie día a día y yo sé que uno de los que promueve mueve montañas es la fe siempre se ha dicho eso y es una de las palabras más ciertas porque con nuestra fe lo podemos lograr todo más sin embargo pues también tenemos que portar ese granito de arena para que también esto pueda ir de alguna manera de manera uniforme y sobre todo pues también que sea de la mejor manera para cuidarnos y sobre todo pues también cuidar a nuestra familia nuestros seres queridos que son los motores principales de la vida así que desde ya el saludo correspondiente para cada uno de ustedes esperando que también estén disfrutando de esta tarde muy especial para Javier Juracán también muy buenas tardes nos dice por ahí todos estamos viendo acá en la Unión Americana que Dios lo bendiga un nuevo día gracias a Dios nos dice por ahí y claro pues que todo salga de la mejor manera primeramente Dios así va a ser gracias a Dios pues ya parte de la mañana en transcurso de las actividades que se estuvieron realizando en horas de la mañana hasta puntualizar el mediodía pues gracias a nuestro Dios todopoderoso creador y formador de los cielos y de la tierra ha transcurrido la actividad sin humedad alguna al contrario pues también se ha hecho todo lo necesario pues también para que esto se lleve de la mejor manera y sobre todo pues también para poderlo encaminar de la manera más segura Sergio Juracán Juracán también bendiciones para Leticia Bishcul para Linda Esther Pérez también ahí por el acto de presencia para Randy Toy Estrellita Quintanilla Nazario González saludos ahí a todos los hermanos y bendiciones y gracias a Leslie Tui también gracias ahí por gracias por el servicio del sábado claro que sí de hecho ayer pues también estuvimos por esta localidad hoy por hoy estamos por acá compartiendo en una oportunidad más ahí para Carolina Castro también estamos realizando todo lo posible para Juan Carlos Tunjianz bendiciones allá en la parroquia Nazario González saludos a los hermanos y bendiciones y gracias a Luis Felipe también siempre gracias ahí por el monitoreo también de todos los elementos técnicos que por acá pues siempre tratando de realizar lo mejor de lo mejor y sobre todo pues también con las disculpas necesarias en algún momento pues también tenemos algunos de perfectos sea de señal o en el audio a veces pues si son cuestiones técnicas que es un poquito difícil de resolver pero pues también siempre haciendo todo lo posible para que ustedes también ahí desde casita desde la intimidad de sus hogares posiblemente pues también si usted está de viaje disfrutando de este día pues también llevarles lo mejor en cada actividad gracias ahí como siempre ustedes no se merecen menos al contrario pues también su acto de presencia su grata compañía resalta nuestras actividades en claro pues esto siempre manteniendo el respeto hacia las distintas actividades a realizar saludamos ahí también a la amiga como siempre pues también ahí al pendiente de nuestras distintas labores de transmisiones Angélica Melet también reportándose para María García para Juan Carlos gracias ahí también por estar compartiendo con nosotros Juanita Linda Flor Calil también bendiciones para Jova Alexander Sergio Juracán Juracán gracias ahí al amigo y a la familia Juracán Juracán Luisito Salazar bendiciones ahí para todos y cada uno de ustedes gracias a las distintas familias distintos amigos quienes también se han tomado el tiempo de compartir nuestra transmisión así que si usted también ahí quiere que varios amigos se vayan reportando o hacer de su conocimiento de algún familiar que se encuentre fuera de esta localidad pues también este es el espacio el momento para poderlo realizar y aquí estamos totalmente en vivo y a través de un saludo a través de un comentario pues también podemos saber desde qué lugar nos está visualizando y sobre todo pues también saber de su presencia ahí para Otto Mendes saludos de parte de DJ Mendes y claro que sí mil gracias ahí como siempre el respeto necesario y fundamental a Otto Mendes Cristian Solís también saludos a la familia Juracán estamos viendo acá en Nueva Jersey mil gracias ahí para Sergio Juracán Juracán saludos a la hermana Paola Sequeca estamos con el saludo fraternal Jefferson Sequeca saludos acá viendo desde Jackson hoyo mil gracias también el día de ayer pues también nos estuvo acompañando y en esta oportunidad nuevamente lo hace mil gracias ahí por el acto de presencia Luisito Salazar saludos muy buenas tardes los estamos viendo desde Nueva York muchas bendiciones y muchos éxitos mil gracias ahí también a los amigos quienes se van reportando en algún estado de los 52 estados de la Unión Americana mil gracias también por esa compañía Luisito Salazar reportándose saludos muy buenas tardes nos estamos viendo en Nueva York muchas bendiciones y muchos éxitos también gracias ahí por ese comentario tan alentador sin duda alguna pues también realizamos esta humilde labor para que ustedes ahí también puedan visualizar lo que sucede desde su tierra natal o posiblemente pues también para que ustedes tengan conocimiento de las distintas celebraciones que se realizan en este lugar en varios lugares verdad aunque pues la distancia exista pues estas plataformas hoy en día pues también nos han servido de mucho para poder como que tener esa esa relación esa cadena y pues deshacer ese espacio tan grande por la cual pues estamos separados de una u otra manera con nuestros seres queridos y familiares quienes por allá radican pero más sin embargo siempre es importante también poder apoyar sin duda alguna con ese granito de arena hacia nuestra comunidad hacia nuestra familia como siempre pues también nunca olvidarnos de nuestros países y como no pues estamos viendo la presencia de varios amigos ahí que a través de un saludo que a través de un comentario pues también están presentes en esta actividad Andresito Huercas nos dice por ahí gracias también por el buen comentario saluditos muy especiales pues ahí claro pues a disfrutar de la alabanza para Sergio Huracán Huracán saludos a la hermana que está preparando el sagrado alimento mil gracias ahí como siempre pues también las hermanas ellas esforzándose en todo momento para la preparación también de los sagrados alimentos ya que es una situación bastante difícil verdad pero más sin embargo cuando esto es motivo de agradecimiento a nuestro Dios Todopoderoso el momento tan especial es de poderlo disfrutar es de poderlo compartir de gran manera para Chano Sequec saludos a mi